A Phil Root le gustaría trabajar de nuevo con Angus Young. Después de haber sido expulsado de ACDC, cuando fue condenado a 8 meses de arresto domiciliario por el Tribunal de Nueva Zelanda en 2015, puede declararse culpable de los cargos de amenaza de muerte, posesión de drogas y armas. Phil, en una entrevista reciente para el medio Caos TV, el ex batero de ACDC, dijo que le gustaría volver a trabajar con el líder de la banda, Angus Young. Sus palabras fueron, Me gustaría volver a estar involucrado con Angus, tal vez el próximo álbum o algo, pero todavía tengo algunas restricciones de viaje y no estoy seguro si puedo ir a Estados Unidos. Tengo algunos abogados haciendo algunos trabajos para que pueda volver a América, pero no estoy muy seguro, así que tengo algunas limitaciones en lo que puedo hacer y estoy haciendo lo mejor para mi situación por el momento. Fueron sus palabras. Root es reemplazado actualmente por Chris Slay, quien también lo hizo en un periodo de 3 años con el grupo entre los años 1990 y 1993. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.